Un año más ya está aquí OLATUAC, la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa para proyectos que, desde una perspectiva cultural, promuevan los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. OLATUAC cubre como máximo el 70% de los gastos hasta 6.000 euros. Tienes de plazo 30 días naturales para solicitar la ayuda. Antes de nada, es muy importante que leas las bases generales y las bases específicas. Pueden solicitar esta ayuda las entidades sin fines de lucro y microempresas que desarrollen la actividad subvencionada en Guipúzcoa. Los proyectos tienen que cumplir estas condiciones. Promover al menos uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Ser proyectos de carácter puntual. Desarrollarse en Guipúzcoa. Realizarse en el año de la convocatoria. Y ser viables. OLATUAC te ayuda con los gastos de funcionamiento necesarios para desarrollar el proyecto. Queda excluida la compra de bienes inventariables, entre otros gastos. Si cumples todos los requisitos, ya puedes estructurar tu proyecto, redactarlo y preparar un presupuesto equilibrado. La valoración se realiza en dos fases, en las que se tendrán en cuenta aspectos como la promoción de objetivos de desarrollo sostenible, la colaboración con agentes culturales, el uso de las lenguas oficiales y la igualdad de género. Para solicitar la ayuda, accede a la página egoitza.guipuzcoa.eus. Después, busca el apartado Ayudas, DECAS y Subvenciones. Selecciona OLATUAC y clica para entrar. Recuerda que necesitarás algún certificado digital. Sube la documentación solicitada, un informe sobre el proyecto y el presupuesto, siguiendo el modelo facilitado en la aplicación. Envía y firma. Y la solicitud quedará registrada. Si tienes cualquier duda, en Cabulego A te ayudamos a resolverla.